Colombia escogió a su nueva reina. Nueva reina nacional de la belleza, señorita Colombia 2014, es la señorita Supre, Ariadna María Gutiérrez Arevalo. Aunque las 26 aspirantes desfilaron en traje de gala, donde reinaron las transparencias y diseños que acentuaban sus trabajadas figuras, solo ella se llevó la corona. La celebración de los 80 años del concurso nacional de belleza le dio su primera corona al departamento de Sucre. Ariadna Gutiérrez es la mujer más hermosa del país. Con el puntaje de 9.9 que obtuvo durante la velada de elección y coronación, ratificó por qué siempre fue la favorita. La sorpresa de la noche fue la elección de la señorita Antioquia como virreina y Cauca como primera princesa. La representante de Bogotá fue elegida segunda y meta tercera princesa. Y con ustedes, la reina el bullarengue, la mamá, Petrona Martínez. Una velada donde la música colombiana enalteció la belleza y le rindió homenaje al país. Reina sin tesoro ni tierra, que me enseño la manera de vivir nada más. La nueva soberana de la belleza hizo su primer desfile oficial acompañada de las ex reinas más queridas por los colombianos.